Noticias de Bolivia de hoy, 24 de agosto. La historiadora Sayuri Loza dice que el Museo de Evo fue un gasto insulso. Explicó que los objetos que se encuentran en el Museo de la Revolución Orinoca son modernos y no son reliquias contemporáneas porque están los zapatos, la ropa y una estatua de Evo que no generan muchas visitas, como ocurre con el Museo de la Revolución de La Habana, Cuba, donde también está la ropa del revolucionario cubano Camilo Cienfuegos Gorearán y algunas notas de Ernesto Che Guevarra, pero tampoco le dan ingresos económicos. En lo personal, el museo es más un culto a la personalidad y tenemos la mala costumbre de promover los bolivianos y que debería eliminarse. Hay museos muy importantes que están siendo descuidados. Por ejemplo, el Museo de Arqueología en La Paz, que podríamos darle más vida y ahí podría trasladarse. Si el Museo de Evo tiene problemas, que lo traigan al Museo de la Madre de Dios de la Paz, o que lo lleven a otro lado, que sea parte de otro museo. Yo creo ha sido un gasto insulso de 7,1 millones de dólares para hacer un museo para una persona, argumentó la historiadora. Loza también criticó que se haya invertido 7,1 millones de bolivianos para la construcción de un museo que no genere ingresos. A su criterio, ese dinero debió ser utilizado en personas que necesita mil hasta 2,000 bolivianos para un tratamiento contra el cáncer o en mejorar la educación en nuestro país. Me parece bien insulso el gasto económico que se hizo. Hay gente en el país que está muriendo por la enfermedad del cáncer. El sistema educativo en el país es deficiente. Hay personas que mueren de cáncer porque no tienen mil bolivianos para pagar su tratamiento. Yo que tengo a mi madre que falleció por cáncer. Me parece insulso ese museo, señaló. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con otra jornada de conflictos en el sector de Villa Fátima y Villa El Carmen por los enfrentamientos y conflictos entre policía y cocaleros. Los vecinos salen nuevamente pidiendo paz. Son vecinos que viven con su sobra por los conflictos registrados en Villa Fátima y Villa El Carmen. Los gases y las dinamitas se han convertido en el pan de todos los días. Esta vecina con lágrimas en los ojos pide fin a este conflicto cocalero. No puedo vivir así. Por favor, si me estás firmando, queremos paz a los hombres de Villa Carmen, Villa Fátima, las madres del colegio Ave María. Paz, por favor. La señora María tiene una tienda y vive muy cerca de las oficinas de Defcoca. Es testigo de todos los enfrentamientos que se registran. Dice ella que tiene una anciana en casa y no sabe dónde llevarla porque no tiene otro lugar. Pero no, pues la dinamita llega donde puede, donde sea, llega también, pues, es donde nos afecta, es el mar, el gas, entra, hasta por debajo de la puerta, entra. De las dinamitas ya tenemos que tapar su oreja nomás para ya no escuchar. Peligroso, además cuando es cerquita, cerquita, es más peligroso la dinamita, pues. Yo quisiera que solucionen, ¿no? Entre ambas partes dialoguen. Yo tengo asma, al menos, en la subida me canso, a veces hago, cuando hago rápido, me canso, me afecta, y con el gas ahí, me he desmayado. Es difícil, y al menos tengo una abuelita aquí, vive, ¿no? Su mamá es de ella. Entonces, está, da penas, ¿no? En el cuarto no se me ha entrado ya, está. Mi hija no me ha quedado aquí, no ha cerrado la puerta, está, ¿cómo quiere le hemos metido las cosas? En esta jornada, donde no se registraron aún enfrentamientos, se vive una tensa calma, sin embargo, el aire de gas labimógeno aún persiste por este sector. Los vidrios rotos, las veredas dañadas son parte de los conflictos que registran el lugar. Parlamentarios de Oficialismo y Oposición proponen la conformación de una comisión legislativa de la Brigada Paseña para mediar en el conflicto cocaleja. Ya se cumplirá un mes del conflicto en Adepcoca y el gobierno central no pudo concretar un diálogo y menos una solución al conflicto. Es por eso que diputados de oposición proponen que parlamentarios de la paz conformen una brigada y sean mediadores de este conflicto entre cocaleros. Vamos a proponer a la Brigada Paseña que de alguna forma esta brigada se pronuncie para que exista un diálogo sincero, para que se cumpla la ley, para que se cierre el mercado ilegal que está ubicado en Villa del Carmen, porque observamos una total incapacidad por parte del presidente Luis Arce. Claramente el presidente Luis Arce le tiene miedo a Evo Morales, ya que Evo Morales está detrás de este mercado. Oficialistas apoyan la iniciativa y dicen estar dispuestos a ser los mediadores, por el bien de los vecinos de Villa del Carmen y los productores de la hoja de coca. Sostienen que algunos ministros no ayudan al gobierno de Luis Arce. Efectivamente, creo que como parceños y representantes de la paz, lo que queremos es que a través de las autoridades correspondientes de la parte ejecutiva llamen al diálogo. Creo que es muy importante también desde la brigada lo que es de la paz, desde lo que es los diputados, podamos hacer una comisión y ver el trabajo correspondiente en algún momento, bajar la tensión y el tema es que en este momento los vecinos, los niños, los estudiantes son los que están perjudicados en el sector. Bueno, en algún momento nosotros dijimos que hay autoridades, hay ministros que no están ayudando mucho a lo que es a nuestro presidente Lucho, ¿no? Y se ve de que hoy por hoy algunos ministros brillan con su ausencia. Ambas partes de conflicto mantienen sus posturas. Unos piden el cierre definitivo del mercado paralelo para iniciar un diálogo y otros solicitan se garantice el funcionamiento de su mercado para dialogar. El gobierno al momento no logra convocar a un diálogo y poner fin al conflicto. La Fiscalía Cruceña aceptó la denuncia penal de diputados de Creemos contra el alcalde Johnny Fernández por uso indebido de bienes del Estado. La bancada de Creemos presentó una demanda penal contra el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, por uso indebido de bienes del Estado y esta fue aceptada por la Fiscalía de ese departamento. Una demanda penal en Santa Cruz ante la Fiscalía de Distrito contra la máxima autoridad del Ejecutivo Municipal, el señor Johnny Fernández, o contra los que resultaren implicados por tres delitos, entre ellos el uso indebido de bienes del Estado. Ustedes recordarán que el alcalde Johnny Fernández orquestó un autoatentado como una estrategia justamente para frustrar el paro cívico de 48 horas. Desde el oficialismo consideran que la justicia debe hacer su trabajo enmarcados en la ley y de encontrar culpabilidad el alcalde debe responder por sus acciones, aunque consideran que es un acto de revancha por no haber sido parte del paro cívico. Nosotros vamos a pedir a la Fiscalía que haga su trabajo transparente. Si bien han aceptado, seguramente van a ir a una investigación como corresponde, si evidentemente ha habido uso indebido o no, o de lo contrario ha habido el atentado como corresponde, tal cual ha denunciado el alcalde de Santa Cruz. Para mí que hay que aplaudir su trabajo primero, al margen de la convocatoria que ha hecho el gobernador, porque pareciera que hay que tomar en cuenta y decidir si va a ser gobernador o va a ser presidente del comité cívico, porque se lo ve de esa manera el señor Fernando Camacho. Y el alcalde ha trabajado junto al pueblo, tomando en cuenta que hemos tenido después de ello un lamentable hecho con los gremiales, y creo que tal vez eso es un tema que estuvieran confundiendo como si fuera del margen. Desde Jeremos también denuncian al alcalde por no dotar de medicamentos a los hospitales de segundo nivel. Indican que de un listado de 100 fármacos faltan más de 85. En otra información, el movimiento al socialismo apunta al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por las confrontaciones y movilizaciones en el país por el censo. Desde la Asamblea Legislativa, parlamentarios del movimiento al socialismo le piden al gobernador cruceño dejar de incitar con movilizaciones y paros con el argumento de un censo en 2023. Sostienen que las reuniones del Instituto Nacional de Estadística definirán técnicamente a la fecha de este proceso. Que no tenga la capacidad y tenga la mentalidad infantil el gobernador Luis Fernando Camacho. Y eso no podemos tolerar, sino que se va a negociar pues con las autoridades creíbles legalmente, porque en esa reunión estuvieron la mayoría de los alcaldes de Santa Cruz y el único Luis Fernando Camacho que jode, jode incitando a la violencia, confrontamiento. Yo quiero decirle a Luis Fernando Camacho a través de esta Cámara, Camacho, dedíquese a hacer gestión, no vaya a un confrontamiento. El pueblo cruceño no necesita que haya paros ni marchas, nada. Desde Creemos le responden al oficialismo y consideran que el gobierno está prometiendo regalando presentes a las alcaldías para que acepten o apoyen un censo el año 2024. ¿Qué quiere un alcalde? Gestión. ¿Qué es lo que menos tienen los alcaldes? Recursos para hacer gestión. Entonces yo creo que muy pronto, desde aquí a la vuelta de la esquina, nos vamos a enterar las nuevas obras, los nuevos recursos, las nuevas dádivas que le da el gobierno nacional a esas alcaldías para hacer gestión, esas alcaldías que accedieron entre comillas a esta treta política del censo del 2024. Creemos, espera que culminen las reuniones del INE y le dan un plazo para que retorne a Santa Cruz y se hable de la fecha del proceso censal. Noticias de Bolivia de hoy.